Mucho se ha hablado en otro momento de edad de que Luis Miguel es un padre ausente, pero según su amigo, el empresario muy importante, Carlos Bremer, dice que el sol tiene deseo de revertir esta situación. ¿Cómo la quiere revertir? ¿Cómo? ¡Ay! Pero eso sería muy importante porque para completar todo el éxito que ha tenido y cómo ha salido de todos los problemas, yo creo que el que se logre atender a Araceli o a los niños sería un éxito. ¿Usted le dio ganas a Luis Miguel también de mejorar en esa parte de su vida, en esa parte espiritual y familiar? Yo creo que él tenía ganas de hacer bien todo, o sea, yo creo que yo sí le veo probabilidad de eso. ¿Y cómo cuánto más o menos dura el tiempo en el que tengo deseo y en el que lo hago? ¿Más o menos? Uf, no, imagínate. Porque con Michelle fueron 18 años. 18 años. Hasta que tuvo mayoría de edad, dijo, ah, ah. Ay, no, por ahí salió. Y retroactivo de todo lo que hizo, o sea, también los niños cuestan, gastan, uno se desvela, se desmañana. Es una posición muy cómoda del señor Luis Miguel, de tengo hijos y se los encargo a la mamá, y si dice algo de mí, le cierro la llave de la lana. Y que trae la salita en trabajadora. Es una crueldad, es una crueldad, es una gandallesa. Oye, qué gran tipo, qué gran tipo Luis Miguel, ¿eh? Hace trizas al papá. A todas las mujeres las deja como prostitutas, a todas. A los amigos, a los cercanos como chismosos, envidiosos. A rivistas, a rivistas, a rivistas, gandallas, gorrones. Así deja a sus amigos, ¿eh? Y en la vida real, castiga a los que hablan de él, los deja de hablar. Y a sus hijos no los mantienen. Y ¿saben qué? Y los poderosos los salvan. Ah, ¿qué tal? ¿Por qué de qué los salvan? Pero bueno, vamos a ver. O sea, es que alguien, un cuate, un cineasta, alguien que los tuviera bien puestos, debería contar la verdad de la historia. Porque esa bioserie está cuchareada, inventada, manipulada, fotoshopeada. Es un fraude, la neta. Vamos a ver qué pasa con la segunda temporada, que todavía está en veremos. Amigos, sin duda, haber estado entre su esposo y su hermana no debió ser nada fácil para Manipaz Bankelsi, quien también se encuentra entre la espada y la pared es Mariana Cioane, porque es muy amiga tanto de Marjorie de Sousa como de Julián Gil. Veamos. Mariana Cioane compartió a los medios de comunicación si haya estado en contacto con Marjorie de Sousa y su hijo Matías, después de darse a conocer que Julián Gil sigue sin pagar la manutención de su hijo. Ya vieron que Marjorie me acompañó al video de la chismeadera. Sí, ahí lo vi un ratitito nada más. Está hermosisísimo, es un bombón. Y tiene de dónde sacar lo histriónico. Ya me contó Marjorie que sí, que es como, bueno, es una estrella el niño. Respecto a los pleitos entre sus amigos y el daño que le podrían estar haciendo al niño, esto dijo. Yo lo que pienso se los he dicho a ellos, como padres, los amo y espero en Dios que todo se solucione rápido. Y sé que Matías es un niño pues muy despierto, con mucho amor. Bueno, esperemos que ya vea a su papá como tiene que verlo y que esto después da más sean recuerdos. Finalmente, indicó si será amiga de ambos, la ha puesto entre la espada y la pared. Mira, la verdad es que nunca me meto porque quiero mucho a Julián. Los dos los quiero tanto que no me meto. O sea, no sé si ya se arreglaron, no sé nada. Espero en Dios que las cosas estén tranquilas porque ellos se lo merecen. Se lo merece Matías y los dos son grandes personas. ¿Has puesto entre la espada y la pared de pronto de que hables con uno o hables con otro? Yo hablo con los dos, pero nunca soy, yo no llevo ni traigo información. Por eso soy buena amiga, porque sé tomar mi papel como es. ¿Ellas no te lo reclaman de pronto de que estuviste con uno o con otro? No, pues ¿cómo por qué? Si así me conocieron, a los dos los quiero, es como de... Muy bien, tiene razón. Muy elegante. O sea, con un amigo hay que guardar secreción. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. Televisión.